¿Qué pasa gente? Yo soy Silambros y hoy estamos en un vídeo. ¿Qué vamos a hacer? Hoy vamos a dibujar un dibujo kawaii. ¿Qué cuál es? Es esta nube. Esta nube kawaii. Puedes usar el color que quieras, yo lo puse en rosa. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar un papel, un lápiz, un rotulador del color que queráis y ya está. Es muy fácil. Lo primero que vamos a hacer, bueno, lo primero que vamos a hacer es, son como, me quedo redondeles. Y ahora le vamos a hacer los ojos, así y así. Y la boca, la tenemos que hacer una rayita y aquí un dientecito. Bueno, pues ahora, con el color que vosotros queráis, podéis hacer en rojo, sin el color que vosotros queráis. Pues yo, como en el ejemplo, lo he puesto en rosa, ahora lo vamos a hacer en verde. Vamos repasando todo. Los ojos los repasamos y lo adentro también, así. Vale. Y la boca y el dientecito se me pintan. Y ahora, le vamos haciendo unos puntitos por alrededor de los redondeles estos. Vamos haciendo circulitos juntos. Así. Y así nos queda. Bueno, pues este es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este dibujo kawaii. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y eso entonces, ¡tui!